Nada, ayer se fue la Pechu. Lo hablábamos con vos hace unos días, acá en la puerta. Son de esas muertes que uno lamentablemente espera y que en algún momento, por qué no, y aunque sea un contrasendido, desea por el sufrimiento, por el padecimiento que estaba sufriendo Pechu. Pechu fue un personaje que aprovechó todas las adversidades para convertirse en un desafío constante a la inteligencia, al humor, y a mí me regaló muchas cosas, a mí personalmente me regaló muchas cosas. Y una de las cosas fue compartir la amistad con quien está del otro lado, que es Pablo Marchetti, adorable, amigo, escritor, poeta, cantante, músico, y un montón de otras cosas. Pablo, ¿cómo andás? Te estoy escuchando, debes tener, apretá el micrófono, apretá el micrófono. A ver, sí, lo estamos viendo. Viéndote estamos viendo, así que te aguantamos, es solamente un botoncito. Ahí está. Ahí está, sí, perfecto. Está bien, bueno. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás, Coni? Ay, qué momento, qué momento, qué momento es lo que vos decías, ¿no? También en un punto esperado por el sufrimiento, por el sufrimiento de la Pechu. Y qué personaje increíble, y se hizo de la adversidad todo. Todo. O sea, pura creatividad, puro talento y puro desafiar a lo establecido, al deber ser, a los mandatos. Y de una manera, porque ahí, viste, me parece que estamos viviendo a veces tiempos donde se cacarea mucho con eso y se lleva a un punto donde todo se vuelve corrección e institucionalidad. Comparte. Y la Pechu no salía nunca de lugar claro donde estaba parada, ¿no? Donde estaba parada, hoy es el día de la memoria, para pedir memoria, verdad, justicia. Justicia, ella estaba parada de ese lado. Con el feminismo, ella estaba parada de ese lado. Ahora, ahora, no me vengan con catequesis, no me vengan a decir cómo, ¿eh? A ver, yo me tocó, fui, viajé, viajé a Santa Fe, estuve los últimos... Sí, sí, lo sé. La vi dos veces, estaba... Yo quiero, a ver, es muy impresionante lo que voy a decir y no quiero caer en morbosidades, ¿no? No, simplemente quiero que se entienda los límites extensos del humor y de la incorrección de la Pechu con esto. La Pechu tenía un cáncer de boca que tenía... Le deformaba la cara y le salía como si fuera un bife gigante por fuera, ¿sí? Y cuando la vi así, que yo no podía creer, estaba Gerardo Picotto haciéndole masajes en los pies. Y me dijo, boludo, no sabés, no puedo chupar una pija. Esa era la Pechu. ¿Sí? Sí. Esa era la Pechu. Entonces, alguien que en esa situación dice eso, está para cagarse absolutamente en todo, inclusive en quienes tienen a veces, ¿no?, la catequesis del deber ser y de cómo deben ser abordados determinados temas. Sí. Y en eso me quedó con lo que decía sobre la adversidad, ¿no?, sobre lo que hizo con la adversidad. Una genia, una distinta, una diferente, alguien que rompía todo el molde, todo el lugar común de los ajenos, pero también de los propios, ¿sí? O de los supuestamente propios. Me parece que a veces nos llevaba hasta definir quiénes somos, los que decimos que somos. ¿Hasta dónde te la bancás? Porque por otra parte era de algún modo eso. ¿Hasta dónde te la bancás? ¿Cuánto hay de discurso, de corrección política en lo que estás haciendo y cuánto hay en realidad de banca natural? A mí Lapechu me enseñó eso, digamos, como desde un lugar aún mucho más incómodo por ser mujer, por ser obesa, por ser... Alguien me dijo ayer, ¿por qué les hizo obesa? Porque era obesa Lapechu. Y Lapechu, no digo que se enorgullecía de eso, pero se paraba desde la obesidad para enfrentar al mundo. No lo ocultaba, no renegaba. Digo, ella nunca ocultó ninguna de sus condiciones. Eso nunca se avergonzó de nada, ¿viste? Y es muy difícil que eso pase, Pablo. Es muy difícil que alguien tenga tanta frontalidad. Y ella la tenía, ¿no? La tenía... A mí me... Puta. Yo no sabía que me iba a poner tan triste porque tuve un intercambio de chat con ella y nos despedimos. Y ella... Yo le dije la verdad que no me bancaba verla, no me bancaba verla porque no me bancaba la tristeza. O sea, fue un año, te consta a todos, fue un año tremendo de pérdidas. Es una nube negra interminable de pérdidas. Y uno llega un momento en que no quiere más dolor, ¿viste? Y no digo que me arrepiento, pero sí digo que me hubiese gustado abrazarla. Pero al mismo tiempo, digo, también me quiero quedar con el recuerdo de Lapechu, del último recuerdo con esa mirada, con esa sonrisa y esa pelea. Y creo que que... ¿Me parece? Sí. No, es que me parece totalmente lógico y totalmente válido lo que estás diciendo. Eso es justamente lo que nos planteaba Lapechu, de bancar. Bancar lo que nos bancamos y no bancar lo que no nos bancamos, ¿no? O sea, no, y entender que allí no se juega ni el cariño ni nada. Mirá esa imagen. Mirá esa imagen. Hay un video, hay un video. Mirá, Lapechu salía de su primera etapa de quimioterapia y hicieron ustedes en el viejo estudio de rec, hicieron... Ahí está, mirá, ahí están los dos. El estudio financiado por los monos. Por supuesto. Esto es narco televisión. Narco televisión. Y narco radio, por supuesto. Narco radio. Para todo el país. Sí, exactamente. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Esto es la narcocultura. Exactamente. La narcocultura. La narcocultura global. Es una cabeza de kiwi y ella se reía porque ella misma decía, soy una cabeza de kiwi. Es increíble. Es que me dijo, boludo, vamos a hacer... Al final esto te va a llamar dos gordos pelados. Totalmente. No eran dos tazas de café, dos gordos pelados. Dos gordos pelados, claro. Y éramos eso. Éramos eso allí que con ella... Venía de la quimio, ¿no? Una locura. Y sí, tenemos... Grabamos la segunda temporada de dos tazas de té. Diez capítulos allí. En rec... Ya... Ahora, ¿sabés qué? Vos le diste una oportunidad, digamos, sacaste de las redes, que es donde salió. Para ir a donde me parece que terminó brillando. A mí todo lo que... A mí creo que la mayor bronca de todo esto, obviamente, el dolor, el sufrimiento, todo... Pero te juro que el mayor dolor es que si la pecho... No te digo 20 años. Dos años más. Sí, totalmente. Dos años más. La rompía, pero era... Trascendía ampliamente... O sea, era la reina indiscutida de Santa Fe, que lo es, ¿eh? Que lo es. Lo es. Pero... Pero... Número uno y en el país. O sea, no sé lo que podía llegar, lo que podía lograr. Porque... A todo eso le sumaba una fibra popular. Sí. Porque era popular la pecho. La pecho era... Era... Leo Mattioli. El ministro. Leo Mattioli. Leo Mattioli era la cumbia. Era el fútbol. Claro. Claro. Y tenía... Lograba unas... También llegar con una simpatía. Eso es increíble. Lograr simpatía de gente insólita. Insólita porque estaba por ahí y muchas veces difería mucho de lo que ella pensaba. Pero sin ceder ni un milímetro en lo que ella pensaba. Es maravilloso. Yo tengo... Yo tengo el ejemplo más brutal es cuando la llevamos por primera vez a la noche de Aire de Santa Fe. Es la ofensa que generó en el círculo, digamos, del... Me acuerdo mi vieja diciendo, ¿quién es esa mujer que insulta y que habla? Y me acuerdo de Luis Mino y de Pita, la mujer diciendo, ¿a quién trajiste? ¿Qué es eso? Y después la vi sentada en la mesa del prime time con Luis Mino y dije, mirá lo que hizo ella. Porque en definitiva lo hizo ella. Lo consiguió ella, ¿no? A base de remar desde sus propios principios sin resignar nada, ¿no? Sí, 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 sí. Había algo allí en esto de esa actitud de ir siempre y siempre doblar la apuesta y siempre sorprenderte y siempre desafiar todo. Y al mismo tiempo, o sea, no había forma de que todo eso no te resultara algo atractivo, algo maravilloso, algo admirable. Y bueno, eso pasaba con la pecho. Eso pasaba con la pecho y por eso también esa cosa de popular, pero al mismo tiempo muy formada, políticamente muy formada. O sea, era alguien que sabía un montón de cosas que aparentemente tras su trazo grueso, que era maravilloso, ¿no? Yo cuando vi, cuando vi, cuando leí que dijo, no me gusta el 69 porque no quiero que nadie me distraiga mientras chupo una pija, yo dije, la amo. Para mí siempre esta mujer, me enamoré perdidamente. De modo que lograba con eso, con ese lenguaje, con esa frontalidad, llegar a un montón de gente que de otra manera era imposible. Era imposible. Bueno, quería traerte porque de verdad somos como familia ahí en este duelo. Y nada, nos cruzamos a hacer con un breve mensaje. Yo le decía recién a Indiana que hace varios días que estoy esperando la noticia. Me comunicaba con Nadia Luna, ella me iba contando cómo estaba la pecho. Nos cruzamos un par de mensajes con ella. Pero no sabía que me iba a dar semejante patada en el pecho ayer. Y me parece que a vos te pasó lo mismo. Lo sentí en el mensaje. La verdad que es una profunda tristeza. Es la sensación de la injusticia. Decir, loco, ¿por qué? ¿Por qué? 42 años con tanto para dar, con tanta cabeza. ¿Dónde se va eso? ¿Dónde flota eso? ¿Dónde lo volvemos a agarrar? Son esas preguntas que uno se hace desde el ateísmo, el agnosticismo. Uno quiere creer que hay cielo. Empiezan a aparecer estas cosas y ojalá se encuentre con, no sé, con, qué sé yo, digo, no puede ser que se vaya la pecho. No puede ser que no sea nada. No puede ser que no sea nada. No puede ser, no puede ser. Y sí, eso está buenísimo, eso que decís, Connie. Ahí es donde, cuando los ateos agnósticos empezamos a buscar respuestas espirituales, es porque ahí, esa es la ausencia, ¿no? Esa es la ausencia, ese es el dolor. La verdad, eso es lo incomprensible. Y eso pasa con la pecho. A mí me pegó, me pegó, a mí me pasó algo que no voy a poder creer y me pone en un lugar místico. Te juro que me pone en un lugar místico. Dijimos con Laura, con Laura. Laura, sí. Tenemos que ir a despedir a la pecho. Sentimos que teníamos que venir a despedirla. Y nos vinimos el viernes. La vimos el viernes, la vimos el lunes, y los dos días pudimos hablar un montón, abrazarla, estar con ella, compartir. Y pasamos el martes, que nos volvíamos a Buenos Aires, pasamos, vinimos de lo del pollo, de Pollo Sáez, en Arroyo Leite, pasamos por la casa de la madre, para después seguir para Buenos Aires. Le decía, ella ya no daba más, nos dijo, chico, los quiero, se dio vuelta, se durmió. Y ahí dijimos, nos tenemos que ir, ya está, se va a la pecho. A la hora y media nos escribe Gerardo Picotto que la habían... Así que no puedo, no puedo no sentir algún tipo de señal. Me veo rarísimo diciendo eso, no sé, no me reconozco, pero me pasa eso, me pasa eso. Te pone en un lugar místico este tipo de ausencias. Hoy a la mañana, anoche se desató una tormenta muy grande sobre Santa Fe y Paraná, muy grande. Pero llovía, llovía, y yo también me agarró como una cosa de gesta en la pecho que llegó y está armando un quilombo arriba. Porque, te juro, y me acordé de un tema de Tabaré Cardoso, lo debes tener a la uruguaya, Tabaré Cardoso. Y Tabaré... Hice un tema que se llama San Pedro enloqueció. Mirá de qué estamos hablando vos y yo, ¿no? Sí, chicos, esto queda grabado, esto queda grabado. No, pero digo, anoche cuando se largó la tormenta, fue como una tarde larga, muy triste, muy pesada, había mucha humedad. Y cuando se desató la tormenta, yo dije, la gorda llegó. Llegó y armó un quilombo. Dije, está... Se desató el temporal, ¿viste? Digo, y uno sueña con esas cosas, con que haya llegado, con que esté armando una fiesta, con que esté eligiendo a quién abusar desde la sensualidad, qué sé yo, a quién hacerle chistes pesados. Yo quiero eso, quiero eso, quiero que viva, no sé, pero quiero que esté viva en algún lado. La verdad que es lo que siento. Haciendo un catálogo de piezas de gente que... Sí, sí, a vos me dijeron, ¿viste? Vos me dijeron que venís muy bien, quiero verla. Digo, es ese tipo de cosas que la pecho no dudaba en decir si se encontraba con alguien desconocido de quien tenía algún comentario. Pablo, yo te mando el abrazo que nos dimos por redes, pero te mando el abrazo más sentido. Nada, la última vez que te vi, antes de la pandemia, fue cuando presentaban los podcast. Ahí en el Foro, en... Ay, ¿cómo se llama este espacio del 9 de julio? En Demos. Ahí te vi, y yo no sé si no fue la última vez que la vi personalmente a la pecho. Después vino la pandemia, toda esta locura, y la verdad que nos desconectamos un poco. Te mando un abrazo gigante, y ojalá el espíritu de la pecho nos siga uniendo por ahí, en algún asunto común. Sí, 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 totalmente, y pronto nos daremos ese abrazo presencial, como se dice ahora. Sí, señor. Te quiero a la distancia, y presencialmente también. Abrazo grande. Abrazo, Connie, querido. Abrazo. Bueno, Pablo Marchetti, gran amigo de la pecho. Gran amigo de la pecho. Tuvo el gesto de venir el fin de semana, quedarse en Santa Fe con Laura, su pareja, para despedirse de la pecho. No sé si te lo dije el otro día, pero... Hablamos mucho. Hablamos mucho. Que en el fondo la muerte de los demás es un poco... Uno creo que lo siente tanto, porque en el fondo es el anuncio de la propia muerte. Y yo siento eso, siento que uno se muere un poquito, cuando se mueren los seres queridos. Yo, a diferencia de otras muertes, como la de Mauricio Marona, como la de Walter Lager, como la del propio Miguel Lifchi, con la pecho lo esperaba. Lo esperaba, y repito, me suena mal decirlo, pero uno lo deseaba, porque la verdad que la estaba pasando mal la gorda, estaba pasando muy mal. Y había afrontado con una interesa única todo, ¿no? Había... Lo había juntado a los hijos y les había dicho que no había tratamiento y que se iba a morir. Cosa que no hace nadie, no es fácil decir eso. Che, chicos, me voy a morir. Y nada, digo, en el fondo la muerte de otro no es más que la muerte de uno, un poco. Uno se muere adentro y uno se empieza a preguntar, como nos pasaba con Pablo recién, ¿de dónde nos agarramos, no? ¿De dónde nos agarramos ante la ausencia? Porque la ausencia es vacío, es vacío, es vacío.